Y ahora subió a las redes sociales una foto que se la puede ver con león. Así se llama el hijo de Silvia Navarro. Ay, miren esas playas paradisíacas, miren ya así de lejos. Sí, porque cuando recién tenés el bebé te tienen que tomar así como de lejos, ¿viste? Porque es como una especie de calefón que da hasta que vuelve a adquirir así como una forma. Así que mamá Silvia está feliz de la vida y papá Gerardo también está feliz de la vida con el bebé. Ya vas a saber, Silvita, lo que es, ya que nació tu criatura, leoncito, sabés lo que es vivir con un dictador, te vas a despertar cuando él quiera, te vas a dormir cuando te deje y vas a comer de sus obras. Felicitaciones, besitos, Dios te ampare. No, es muchas felicidades, la verdad que están contentos y nosotros también desde acá les mandamos muchísimas felicidades y qué vino sanito que es lo importante. Yo vuelvo en un ratito, preparo un poquito los mates, que ya vengo con más. Secretos de novelas.